Un lado que te lo haya entrado Y nos deseamos la primera vez con este amor No sé yo, bueno, nos vemos con los juguetes que tienen que ver en la ciudad Y las mariposas, y las mariposas Y las mariposas, y las mariposas Volvamos en querer Y nos deseamos la primera vez con este amor No sé yo, bueno, nos vemos con este amor No sé yo, bueno, nos vemos con este amor Si te encuentro Yo ven y yo Y tu piel se llena Tu colegia de Dios Y yo sonador ¿Se me sabe? ¿Se me sabe? ¿Se me sabe? Y le dijo Que el sol cayó Ejedo Y fue su pantalón Ejedo ll�� Y una palta escolar Y de mariposas Volaba de roya a mi flor Y nos esperamos porque llegamos es lo que sea ¡Suscríbete al canal!